chicos chicas mujeres demonios y viceversa sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy venimos con crash bash y así completar el 200% del juego ok estamos aquí con el poderoso o crashito o todopoderoso crash aquí así que vamos con crash no jungle bash ya no sé qué es esto aquí aquí este nivel todo feo objetivo darle toda su retísima mauser a tus enemigos ok soy mira mira un chango un chango y órale órale a me quiere pelotear este úrale con todo hay papas ahí me dieron un cajazo tomala tomala que hay que tener cuidadito las gumbas nos ayudan a recuperar vida eso sí así que hay que pegarles con todo para todo con todo y todo o sea aquí no hay reglas aquí 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 es con todo así como la lucha libre y ahí con las mesas ahí las escaleras las sillas ahí plaza plaza y mesazo y con la escalera con la escalera con la escalera y toda la cara ya no sé ni qué estoy hablando así que vamos a pegar la conca aquí tómala lo eliminé lo eliminé muere tú ah espera un tenetazo un tenetazo a no le dio no me das no me das mira mira no me das no me das no me das no me das ahí sí me dio hijo de dios órale órale que otro a no le di a con estilo crash gana jiji jiji jaja título del vídeo jiji jaja con crash ahí crash es el rey del clash royale crash va a salió en el 2000 así que el primero lo dijo a hueso a hueso jiji en mi tenete no se vale me lo desaparecieron en todas las nachas ahí al 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 rilla ru rí la luz como lo quieren decir ah al canguro ahí este esta cosa gorda apestosa y toma toma la coala tomala con ¡Ay! Me exploté en toda la cara, porque hace un team, no se vale, es de todos, contra todos. ¿Que te vas a poner el tiro? ¡Ay Dios! Tomala Cortex, tenetazo, no le dio, ¡Ay! Pero yo me fui a comer el nitro. Tomala. ¡Ay! Está el toque, adiós, con el giro poderoso de Crash. Crash, gana. Ok, dos, uno, ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ah, no le di! ¡Ah! Tomala. Eliminamos al primero ya. Tomala Cortex, pégate dos, dos piedrazos ahí. ¡Ah! Con tu ultra instinto ahí. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Tú qué te rees? Pompitas ahí, gratis, ahí. Órale, tú también. ¡Ah! ¡A que le pegue! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Toma la Cortex! ¡Ay Dios! ¡Invencibilidad! ¡Tómala! Pompas, pompas, gratis, pompas, pompas, gratis. ¡Ah! ¡Hijo de Dios! Me dio, me dio uno ahí. ¡Uh! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Mira! ¡Calla! ¡Ah! ¡Calladito te iba a decir! ¡Adiósito! Y ganamos. Crash, gana. Ok, vamos a completar de nivel en nivel, creo, o quién sabe, si de mundo en mundo, así que ya veremos. Voy a tratar de hacer las copas primero. Así que, como ya hicimos esta copa, vamos a Pogapointar aquí, ahí, a los pogazos, vamos a marcar puntotes ahí. Pero quién sabe, trataré de ver si puedo hacer al menos dos videos por mundo, o tres, dependiendo de los niveles, cómo se van expandiendo los niveles. Así que, reglas, reventar las cajas y tener muchos puntitos de colores a hueso, y las flechas ayudan. Esta caja nos da muchos puntitos, vamos. Vamos a ver cuántos puntitos podemos marcar. ¡Ah! ¡Tramposo! ¡Ay! Me voy a pegar con él. Bueno, me llevo dos, cuatro puntos, está bien, está bien. Más puntitos. Siete. Nice, nice, nice. ¡Ah! No, se llevo mi caja. Tramposos. Ok, Cortex nos va ganando por cuatro puntos. Ok, me llevo la caja. El rillarrú, el rillarrú, como lo voy a decir, el rux. ¡El chango feo! Ese se llevó la caja. Ya. Vamos, vamos. No, ¿por qué me detienes? Y no vas por la caja, hijo de Dios. Necesitamos esas botas poderosas. Se las llevaron. ¡No! Se llevaron mis puntos. Bueno, nos llevamos esta cajita de por acá. Ok, el adiós. ¡Oh! ¡Ultra Instinto! Ok. ¿Dónde hay más cajas? Necesitamos más cajas. ¡No! Perdí las botas. Bueno, ya qué. A ver a quién la pego. Pues a nadie. No importa, no pasa nada. Botitas, botitas poderosas. Mías. ¡Ah! Con permiso, Konk. ¡Ah! Me dio en toda la boca ahí. ¡Sas en todo el ojo! ¡Sí, Koncio ahí! ¡Eh! Mi caja. Muere Cortex. Me quiero desquitar con alguien. ¡Crash! ¡Ah! Por poquito pierdo, eh. 115 puntitos. ¡Mmm! Se pusieron tryhard, eh. A mí no me engañan. ¡Tum, tum! Botitas gratis. ¡Ay! Mira, una caja y botitas. ¡Sí, Dios! Así sí gusta ganar. Vámonos, vámonos recorriendo. Cuidado con el Cortex. ¡Uy! Nada, Cortex. Soy más rápido que tú. Ok. Más puntitos, más puntitos. Otros zapatitos rápidos. Más colores ahí. ¡Eh! Aquí abajito, aquí abajito. ¡Muy bien! Otra caja de color. Bueno, otra caja para agarrar. Flechita, flechita. ¡Uy! Perfecto. Konk, no me dispares. Gracias. 11 puntotes. ¡Uh! Cortex, no te atrevas. Jeje. Yo, Cortex, no te atrevas. Ok. Muy bien. Mira, una caja bonitita aquí. Botita de color. ¡No! La flecha se fue para arriba y ya no marqué puntos. Muy bien. Una cajita aquí. ¡Uh! 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 ¡Eh! Cuidado. ¡No! Bueno, toma. ¡Tómala, chango feo! ¡Canguro, lo que seas! Jeje. Ok. ¡Para arriba, para arriba! ¡Uy! Perfecto. Tómala, doble Cortex. Doble kill. ¡No! Mi zapatito, rapidísimo. Bueno, no. No voy a dejar que se lleven las cajas. Bueno, creo que se la va a llevar ese gato. Jeje. Ay, perfecto. Más puntos. Jeje. 185. Está bien, está bien, está bien. Jeje. Ja, ja. Pero... Y... Y... Y ahí toda esta sonrisa toda falta. Jeje. Pam, 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 pam. Pero vamos a guardar partida. Ahora sí, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se acabó el video, ¿no? Bueno, sí, ya se acabó, así que vamos a guardar aquí. Vamos a poner Eddy. Perfecto. Sabes que hubiera puesto el demon, pero... Jeje. Ja, si lo dejen Eddy, ya está. Jeje. Pam, pam, pam. Así que, chicos. Espero que les haya gustado este video. Y dejen likes para la siguiente parte. Así que, yo me despido. Yo soy Eddy Demon. Y nos vemos en el próximo video. Chao.